Estamos haciendo cada seis kilos de la pintura que voy a hablar de no atosillar a la gente, no recibir dinero, dar las gracias. Estamos bien, vamos bien. Esto lo mandaron al correo, ¿no? Sí. No te sé que no revisé. De pronto, pero como no vi. Tela. Hola, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por recibirme. ¿Me dejas cuatrocientos bolsas, por favor? Ah, sí, claro. Vale, sí. Otra. Gracias. 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 Van 4 y medio 10 y 2 y medio 10 y medio 10. Son 50 y 50. Bueno, les cuento que el voluntariado, mucha experiencia, ver como a la gente le gusta ir a lo demás. Muy bonito, la verdad. Había gente que, o sea, casi que da una compra. Muy bonita la experiencia. Y nada, me sentía muy bien, creo que estar ahí no me he colaborado mucho. Así que, gritando con una sopita de esas instantáneas. Y bueno, ya, me esperas a ver como amanezco mañana. Me siento la garganta un poco... El clima ha estado súper frío. Hoy ha amanecido nublado, lloviendo. Ahorita, que son las que... 11 y estamos a 0 grados. Así que creo que este cambio de clima, la verdad, es el que me tiene así con esta garganta. Unas por otras, vale la pena, vale la pena hacer el voluntariado. Muy bacano, la experiencia. Y nada, por aquí. Seguiré subiendo videitos. De lo que haga, de lo que salga, donde vaya. Trataré de documentar todo, compartirlo para que lo vean. Y, pues bueno, si les gusta, ya saben, dale like, compartirlo. Y, pues, suscribirse. Nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aso shining o en un bl debajo de video. Agradecimientos a nuestra